Pues mira, francamente no tengo la más remota idea. Supongo que en México les parecerá que... vaya, el que algo es divertido es peyorativo, ¿no? Es un... como que si algo es importante, es lo contrario a que si algo es divertido, ¿no? Señor, usted nunca se ha metido en dificultades por escribir sobre temas como la revolución, humorísticamente. Pues yo creo que sí me he metido en dificultades, pero no han sido muy fuertes. Realmente no he pasado persecuciones, ni mucho menos. No me ha ido muy mal. Pero sí supongo que tengo muchos enemigos en algunos lados. Pero pues ni modo, ¿no? Usted me decía que su objetivo principal no era el hacer reír a la gente. Entonces, ¿cuál es? Bueno, yo lo que quiero es dar una impresión de lo que yo estoy viviendo, ¿no? Vaya, quiero describir el mundo como yo lo veo. Entonces, este... eso es lo que me interesa. Hacer reír o no hacer reír a la gente me importa un bledo, realmente. ¿En qué consiste el Premio México que usted acaba de ganar por su última novela? Pues mira, es muy bueno, porque te dan 10 mil dólares, así en un cheque. Pero aparte de eso, te dan tus regalías. El libro se edita con bastante pomposidad. Supongo que se venderá bastante bien. Va a ser carísimo. Me dan mis regalías. Además, supone que una editorial americana, una editorial alemana y una editorial francesa lo traducen y lo publican también en esos idiomas. Así es que es una salida, bueno, pues muy venturosa, ¿no? Para el libro. Ese libro ganó sobre 400 otras novelas que también participaron. ¿Sobre qué trata? Es una... Esta es una novela sobre... Bueno, es muy sencilla, ¿eh? Es una novela sobre vida de intelectuales... No de intelectuales, de profesores universitarios en provincia. O de intelectuales de pueblo, pues. Muchas gracias y felicidades.